Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Estamos de regreso aquí en el canal OZ Producciones y con gusto les saluda Otoniel Zapata Murillo, nuestro invitado Luis Felipe González. En una entrevista que lográramos en el año 2009, a finales precisamente de esa década, de comienzo de siglo. Y aquí estamos, terminando una década más, la segunda del siglo XXI, con Luis Felipe González en el canal OZ Producciones. Bienvenidos, no olvides suscribirse. De las fiestas de Colombia, la que más admira, la que más le gusta, en la cual le gusta estar, que usted diga, espero esa parte del año para ir a tocar. Por supuesto que usted es un gran profesional, como son todos sus músicos y todos van y cantan con profesionalismo, pero que le guste a usted por la gastronomía, por su clima, por X, por Y. Sí, es que cada una tiene rasgos llamativos y atractivos. Todas las fiestas en Colombia tienen eso, hasta de los pueblitos más pequeños. Pero hablando de las grandes fiestas, por lo menos los carnavales, en Pasto me gustan, el carnaval de Barranquilla me gusta estar también, me siento cómodo. Todas las fiestas en la Geneva me encantan, el calorcito, me encanta estar en Medellín, en Bogotá, en Cali, pues la feria de Cali ni se diga. Me adapto inmediatamente al ambiente que esté allí, no me animo a decirte exactamente una que cubra todos los factores. En Medellín hay canciones, una que se llama La Montaña de Flores, claro, en honor a Medellín, prácticamente ellos la toman como que se hizo para ellos, esa la compuso mi hermano Nelson, pero él no nombra específicamente a Medellín, pero ellos la sienten como una canción que es de ellos. Y así, hay otras que son genéricas, como La Sirena, que en cualquier lugar donde vaya la piden mucho. Maestro, a lo largo de esta trayectoria tan importante, 46 años que no los cumple cualquier artista, por esa entrega, por el público, por su música, por ese talento, los reconocimientos que le han dado, yo sé que le han dado medallas, trofeos, le han hecho homenajes de aquí y por allá, algo que usted lo lleve dentro de su corazón, algo humilde que usted haya recibido alguna vez en tarima o en algún concierto. Aparte de una presea o de un regalo físico, las manifestaciones de cariño en todos los lugares que voy, creo que es el mejor galardón que yo puedo recibir porque se mantiene, no decae, al contrario, se me acerca gente de todas las condiciones sociales, de todas las edades. Yo creo que es un regalo muy grande, hace poco estuve en un festival que me enalteció mucho porque eran 28 naciones, estuve en Londres y sentí pues a la gente de Colombia más cerca de mí y sin embargo habían 27 naciones más. Es algo que contarlo y decirlo es una cosa y vivirlo. Todos se compenetraban con su música. Sí, entonces yo sentí que la cosa como que ya no es juego, ya la cosa como que es seria, de que esta música se quedó para, pero ya no solamente para un solo país, sino se fue para otros países que yo ni me imaginaba y me están invitando para estar en fiestas grandes, festivales muy grandes, como otro que hice en Toronto, en Canadá, apenas hace dos meses y eran 24 naciones. Fíjate que yo a veces hablo mucho de Colombia, pero estamos hablando ahora de muchos países, entonces eso yo creo que tengo ante sí un desafío muy grande y no sé qué va a pasar, pero estoy tan feliz y sobre todo con toda esta muestra de cariño y de reconocimiento. Dicen que, no sé, que esta música es irrepetible y yo no sé qué pasa. Seguro, tengo la plena seguridad, yo que tranceco por todo este mundo musical, es talento, es calidad. ¿Qué se sabe de Vladimir, maestro? Ahorita usted lo recordaba antes de presentar el disco porque Vladimir Lozano, ¿no? Sí, Vladimir Lozano. Qué buena voz, qué talento. Estamos hermosos, nosotros cantábamos con un grupo que se llamaba Ramón Hernández, es un arpista moreno y él le invitaba mucho a Piero en aquel tiempo, Vladimir, y en un momento dado, Oscar estaba muy cansado en un sitio que se llamaba La Distinción, allá en un secto que se llama El Rosal en Caracas, yo tocaba con el trío Venezuela y ellos eran apenas un secteto, no eran siete músicos y Oscar estaba, llevaba la carga muy grande, entonces se necesitaba una voz y se le recomendó a Vladimir, yo le hablé a Monge y le dije mira, por ahí está Vladimir que hace una bonita voz y a Oscar le gustó y hicieron unos dúos fabulosos, a Oscar le encanta hacer la segunda voz igual que a mí, nos gusta hacer dúos en tercera y sexta, que son cosas de los cantantes y Vladimir encajó perfectamente y nos recordamos después de Taboga y de una cantidad de canciones que grabó Vladimir, ahora está de solista, está viajando en Venezuela de vez en cuando está con La Dimensión latino, o de vez en cuando está con Oscar de León, pero es todo una leyenda también es Luis Felipe González que ha estado con nosotros en el canal OZ Producciones aquí en el ciberespacio en YouTube para todo el mundo, gracias por sintonizarnos, gracias por suscribirse, por poner la alerta de la campanita para las notificaciones de nuevos videos que siempre ponemos a su disposición, muchas gracias Luis Felipe González, ya a estas alturas de la vida, al final del año 2019, estará cumpliendo 56 años de vida artística, porque la entrevista la logramos a finales del año 2009, muchas gracias, gracias a todos de corazón, muy amables por seguirnos, con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.